Presentamos Duna en Punto con Gonzalo Ramírez y Matilde Burgos, auspicio de Senegosia, Kitchen Center, Softland, BCI, HDI Seguros, Claro Empresas y Aguas Andinas. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, 7 de la mañana en Punto y desde Duna les damos la bienvenida a este martes, Martes en Duna, junto a Gonzalo Ramírez y Josefina Stavracopo, los que están ya aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿cómo les va? Muy buenos días. Como colegio. Claro, martes 24 de abril. Hoy se nos va abril ya. No queda nada. Se nos fue el año. No, 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 pero qué rápido, qué rápido. Qué rápido y qué ausencia de lluvia. Este otoño absolutamente está al debe con nosotros. Les cuento propósito. Grato porque no hace frío. Sí, pero tiene que llover. Bueno, no se ven precipitaciones por lo menos de aquí a la próxima semana. Hoy día Santiago tiene a esta hora cielos nublados, 11 grados es la temperatura del momento y espera una máxima de 24 grados. Ayer fue más bajita, 20 grados, 21 grados en Santiago, 21,5 en Pudahuel. Eso fue a las 4 y media de la tarde. Condiciones un poco mejores se esperan para el día de hoy, pero las repetimos insistentemente, como todos los días, que dura muy poco. Así que, bueno, ahora, Jo, necesitamos estar al día con todos los titulares de esta jornada. Vamos. Más de 13.000 extranjeros se registraron en el primer día de regularización. Los ciudadanos de Haití lideraron las solicitudes con 4.194. En tanto, en la región metropolitana se concentró el 41% de las peticiones. Pese a no llegar a un acuerdo con la oposición, el ministro Emilio Santelice sigue abierto a modificar el protocolo de aborto. Además, el titular de salud confirmó su interpelación como una oportunidad para mostrarle a los chilenos cómo van a resolver la crisis de salud en que se encuentra nuestro país. El sanatorio alemán cedió un plazo de 60 días para volver a tender a plenitud. A cuatro años de una crisis que lo tuvo al borde de la quiebra, ahora se enfoca en la reconstrucción tras la explosión del fin de semana. El gobierno de Michel Bachelet creó casi 50.000 empleos públicos en su periodo. De acuerdo a DIPRES, el cierre del año pasado, la dotación del Estado a la contrata llegó a las 183.900 personas, casi 50.000 más de los que había al cierre del año 2013. Tras la renuncia de Soledad Alvear, Gutenberg Martínez dijo que en los próximos días va a definir su futuro en la ODC. El exdiputado y dirigente de la Falange dijo que los compromisos previos le han impedido comunicar su decisión, la que resolvería este miércoles. Además, les contamos de un nuevo ataque incendiario que se registró en la Araucanía. El siniestro afectó a un centro de eventos que pertenece a la Compañía General de Electricidad, la ruta Manquehue, cerca de Padre Las Casas. En noticias internacionales, al menos 10 personas murieron y 15 resultaron heridas en un atropello múltiple en Toronto. La policía afirma que el arrollamiento fue intencionado y arrestó al supuesto autor, que se dio a la fuga. El jefe del Pentágono aseguró que hay muchas razones para ser optimista sobre las negociaciones de Corea del Norte. Así lo aseguró Jim Mattis después de que Kim Jong-un anunciara el sábado el fin de los ensayos nucleares. Y destacar también que el presidente Mauricio Macri afirmó que Argentina está en una nueva evolución como nunca en su historia. En una entrevista con el Mercurio, el mandatario trasandino aseguró que él tiende a pensar que la designación de Pablo Piñera como embajador en su país es un gesto de efecto. Gracias, José. Buenos días. Buenos días. Doña Matilde. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estoy. Aquí estás. Oye, bueno, el día de hoy se esperan novedades en la Araucanía porque hoy día viaja el Comité de Ministros. Más acotada la visita. Más acotada de lo que se esperaba. Iban 11. Sí, ahora... ¿Ahora cuántos van? ¿Seis? Seis. ¿Va vivienda? ¿Va agricultura? Interior. ¿Salud? No, interior se bajó. Se bajó interior. Son seis los ministros que viajan. Bienes nacionales también. Se quedaron algunos ministros acá porque se le quiere dar una prioridad, un trabajo más ejecutivo. Esa fue la explicación que se dio desde el gobierno. Incluso los ministros tenían toda su agenda preparada y tuvieron que dejar de lado incluso los pasajes que se habían reservado en momentos que los pasajes son un problema. No es simple movilizarse. Oye, pero también ampliar un poquito la información que daban las cosas en titulares porque hubo un nuevo ataque incendiario. Esta madrugada de la Araucanía, justo en la antesala de la visita de los ministros, fueron dependencias de la empresa CGE, es la empresa de energía. Fueron quemadas intencionalmente en Padre de las Casas. Se encontraron panfletos alusivos al Machi Celestino Córdoba, quien cumple 102 días en huelga de hambre. Los dirigentes de Mapuche advierten que si le pasa algo a Celestino Córdoba, la situación se va a salir de control. Recordemos que está ahí haciendo una huelga de hambre hace varios días. Ha debido ser incluso trasladado a centros asistenciales. Así es, vamos a revisar a esta hora lo que trae en su portada el diario El Mercurio. Les cuento que hay una entrevista bastante extensa al presidente Mauricio Macri a propósito de la visita que va a realizar el presidente Sebastián Piñera a partir de mañana a Argentina, que ha estado cruzado por muchísimas polémicas, sobre todo por la designación de su hermano Pablo como embajador en Buenos Aires. Bueno, ¿qué es lo que dice Macri en esta entrevista? Dice que Macri está, que Argentina está en una evolución como nunca antes en su historia. A horas de esta visita, el presidente Trasandino destaca acuerdos de libre comercio que van a firmar los avances en la agenda de integración física y la importancia de que sus productos salgan por Chile al Pacífico. Dice que queremos empezar a hablar de un acuerdo Alianza del Pacífico-Mercosur. Y, ¿qué dice sobre la designación de Pablo Piñera como embajador? Dice, yo tiendo a pensar que es otro gesto de afecto más del presidente hacia la Argentina. Es una decisión de nuestros hermanos chilenos y siempre son bienvenidos. Bueno, ahí ustedes pueden revisar la entrevista y planteamientos respecto a Trump, a Venezuela, la integración a su posible reelección. Fíjate, y hay un tema que está también pendiente sobre un túnel que se va a construir a la altura de la cuarta región. El paso a Aguasnegras. El paso, justamente, el paso a Aguasnegras porque ahí había un par de problemas. Porque se supone que Argentina tiene el 70% de este túnel en su territorio. Por lo tanto, tiene que pagar, obviamente, el 70%. Bueno, al gobierno de Macri no le está gustando pagar esto. Dice que, en realidad, se tienen que ir 50 y 50. Sobre todo porque este es un proyecto político de uno de sus más enconados adversarios. Desde el punto de vista político, él ahora plantea que podría jugar a la reelección. Y esto podría ser una sombra. Bueno, la idea fue de él. Sin embargo, ya es un compromiso entre ambos estados. Y se debiera comenzar a trabajar en eso como estaba acordado. No es que estén pidiendo que se pague 50 y 50. Lo que pasa es que, geográficamente, sí le corresponde a Argentina el 70% del túnel y 30% a Chile. El tema es que en el proyecto hay una serie de gastos complementarios y costos complementarios asociados a toda la infraestructura. Y es eso lo que Argentina quiere que Chile pague al 50 y 50. Y los gastos complementarios no son menores. Estamos hablando de autopistas, un montón de infraestructuras aledañas a lo que es el túnel. Entonces, es ahí donde Argentina quiere decir, ya pues, Chile, póngase usted un poquito más acá porque nosotros vamos a financiar el 70% del túnel y ustedes el 30. Y ahí es donde está el dimedirete. Vamos a ver cómo se resuelve porque es un proyecto importantísimo para la conexión continental, para nuestros puertos y para el tránsito entre ambas naciones. Oye, y otro de los temas que está marcando la jornada es lo que pasa con el ministro de Salud. Porque ayer había tratativas en el gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo y que no se le interpelara el próximo 2 de mayo. Sin embargo, esas tratativas fracasaron. Vamos a conversar a esta hora sobre lo que ocurrió el día de ayer en ese sentido con el diputado de la UDI, Javier Macaya, jefe además de bancada. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Diputado, bueno, ¿cómo estuvieron las conversaciones, tratativas, negociaciones? ¿Qué fue lo que efectivamente ocurrió el día de ayer? Bueno, primero que el ministro de Salud convence con parlamentarios de la oposición para ver de qué manera se desarrolla la interpelación. Nos parece que es un ejercicio legítimo. Yo creo que no hay ningún inconveniente en que el ministro de Salud haya que tener la oportunidad de explicar de alguna manera lo que a juicio del propio gobierno, en el momento de modificar el protocolo, en el momento de la ley de ayer, había sido un error del gobierno anterior, que era dejar abierta. Diputado, le vamos a pedir si se puede acercar bien el teléfono, porque tenemos algún problema en la comunicación. Sí, ¿me escucha bien ahí? Ahí perfectamente. Ahí está mejor. ¿Me escuchan bien o no? Sí, ahora sí. A lo que hace es que me lo dejo un poquito. Yo mismo de vuelta, por eso me escucho rebotando. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Sí, vamos a rellamarlo, diputado Macaya, porque puede que haya algún tipo de problema ahí técnico con la llamada, ¿verdad? No se escuchaba, no se escuchaba muy bien. Estamos hablando con el jefe de bancada de la UDI, de los diputados de la UDI, Javier Macaya, por varios temas, particularmente por esta negociación que habría tenido lugar ayer entre el ministro de Salud Santelices y miembros del Congreso, de los diputados, se supone para tratar de frenar la interpelación al ministro de Salud por todo esto del protocolo por la ley de aborto en tres causales. Claro, lo que se quería era volver al protocolo inicial, a que todas las entes de salud privados que reciben recursos estatales no tengan la opción de negarse frente al aborto en tres causales. Ya retomamos el contacto con el diputado Macaya, ¿ahora sí? ¿Nos escucha bien? Ahora yo lo escucho bien. Ya, perfecto. Sobre las tratativas del día de ayer. Primero, ¿usted estaba de acuerdo con que se hiciera una negociación para que el ministro Santelices no fuera a la interpelación? Más que negociación, yo creo que el ministro de Salud tenía que conversar y nunca se puede negar con los distintos actores políticos respecto del real sentido de lo que había sido el cambio del protocolo de la ley de aborto. Hay algo que estuvo siempre claro, hay que lo dejó claro incluso el anterior ministro de Salud, era que los objetores de conciencia en nuestro país, que las personas jurídicas y naturales que realizaran objeción de conciencia, algo que está absolutamente legítimo en nuestro país, establecido en la ley del aborto en tres causales, que está ratificado por el Tribunal Constitucional, que esos objetores de conciencia pudieran seguir realizando prestaciones de salud para el sector público, pudieran seguir siendo contratados con el sector público en derivaciones de otras características, en prestaciones ginecobstétricas y en cualquier otro tipo de prestación. Eso había quedado sacado, se había señalado en su momento por la propia ministra de Salud, Carmen Castillo, que era algo posible, que era algo que se podía seguir realizando. Y la ofensiva de la oposición, hace algunas semanas atrás, cuando fue el cambio de mando, lo que realizó fue decir, bueno, nosotros vamos a reclamarle al gobierno, vamos a ir a la Contraloría, vamos a realizar esta interpelación, entre otras acciones de fiscalización, porque nos parece que eso no corresponde. ¿Era importante que el ministro de Salud hiciera este ejercicio? Sí, era importante. A mí me parece que algo que está absolutamente dentro de las reglas del juego, lo que puede hacer el ministro de Salud, la oposición aparentemente quiso cambiar nuevamente este protocolo, querían que los prestadores institucionales, las personas jurídicas, que fueron objetores de conciencia, no pudieran seguir prestando servicio al Estado. Finalmente esa era la intención, yo entiendo, del diputado Juan Luis Castro, del diputado Marcelo Hernando, a la hora de conversar con el Ejecutivo. ¿Y en ningún momento se abrió esa posibilidad dentro de esta conversación con el ministro Santelice? ¿Perdón? ¿En ningún momento se abrió el ministro a esta posibilidad o a modificar en algún sentido este protocolo? Es que fíjese que si para la nueva mayoría el punto era la objeción de conciencia, yo creo que sí le vivimos en democracia, las personas que son objetoras de conciencia, incluyéndose en esto las personas jurídicas, las instituciones, la sociedad, las clínicas, ¿no? ¿Quién quiere fondar? Apareció toda esta polémica por la clínica en la Universidad de Católico, por otras clínicas de similar naturales. La respuesta es sí, se puede ser objetor de conciencia, lo ratificó el propio Tribunal Constitucional. Y a la pregunta de si esas entidades objetoras de conciencia pueden seguir prestando servicios de salud para el Estado de Chile, la respuesta también es sí. En Chile vivimos en democracia, lo vivimos en un régimen totalitario. Entonces, ¿de qué se trató la negociación? Sí, diputado, lo que pasa es que yo no sé si es una buena señal política, porque sí, estamos en democracia, se puede conversar y todo, pero cuando un ministro comienza a negociar una norma que está cuestionada desde la oposición, no está abriendo la puerta también y no está reconociendo que la situación es cambiable, es revisable, algo no quedó bien. Fíjese que la posibilidad, y en esto de repente se actúa con tanta soberbia en política como que al final del día la señal que va a dar el ministro de Salud, que va a dar un determinado político por conversar con parlamentarios en este caso de la oposición, que a mi juicio además, y eso va a quedar demostrado en la interpretación, que está bien que finalmente se haga, están equivocados respecto a la interpretación de una norma, y han levantado todo un punto para decir prácticamente que este gobierno venía con retroexcavadores y que hablaban de una motosierra administrativa, si en definitiva en Chile, a la misma pregunta de hace tres meses atrás o seis meses atrás que se le hizo a la ministra Castillo, la respuesta sigue siendo la misma. A la pregunta de si un objetor de conciencia institucional puede seguir prestando servicio al sector público, la respuesta que te da la ministra Castillo hace seis meses atrás, y te da el ministro Santelice, hoy día la respuesta es la misma, sí se puede. Si hay dudas respecto de eso, de cómo se aplicaba el protocolo, bueno, el ministro de Salud no puede restarse de conversar con esto, y por qué las conversaciones van a tener que ser en la práctica algo como semi-secreto. ¿Diputado? Sí. Quiero llevarlo a otro tema para que no se nos vaya el tiempo. Mire, hace algunos días hubo toda una polémica por el retiro del proyecto de reparación a víctimas de torturas en la dictadura. No quiero ir a ese asunto que ya se ha discutido bastante, sino que, si no me equivoco, ustedes en la bancada de la UDI van a presentar un oficio a la Dirección de Presupuestos porque señalan que hay varios proyectos que fueron ingresados entre diciembre y marzo, o sea, a última hora por el gobierno anterior, sin plata, sin financiamiento, solo para provocar problemas al nuevo gobierno. Fíjate, si ustedes se recuerdan, un poquitos días antes de que terminó el gobierno de Vicente Bachelet, uno se encontró con, bueno, este proyecto en particular, que es toda una polémica que se generó y absolutamente innecesaria, a mi juicio también, te encontraste con el proyecto de la nueva constitución, pero además te encontraste con una serie de actos administrativos, contrataciones de personas a última hora, amarres en funciones públicas, de contratos bien importantes para el Estado de Chile, y a nosotros nos interesa tener la cuantificación de aquello, estamos realizando también programas más evaluados por la Dirección de Presupuestos, estamos haciendo una serie de acciones que son conducentes de alguna manera también a entender cuáles fueron las razones del gobierno saliente de lo que se entiende a Chile en vez de dejar amarrados esos contratos y también proyectos de ley que significan gastos importantes para nuestro país. Diputado, en otro sentido, el día de hoy la oposición va a ir a la Contraloría para reclamar por el nombramiento de Pablo Piñera como embajador en Argentina. Lo que se está apelando es la ley de bases generales de la Administración del Estado que dice que no se puede ingresar a cargos de administración parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y que las designaciones de exclusiva confianza no constituyen una excepción a este principio de probidad. ¿Cómo ven ustedes esta presentación? ¿Y ustedes ven el caso de que la Contraloría pudiera dar un veredicto adverso a la decisión del Presidente? Mira, sería un cambio de criterio bien importante de parte de la Contraloría en este tipo de materias. Por ejemplo, el propio Pablo Piñera en el gobierno anterior del Presidente Sebastián Piñera ya fue contratado en una importante función, en este caso como gerente general del Banco del Estado y son cargos además de designación directa y exclusiva del Presidente de la República. Son cargos de confianza. La Contraloría está absolutamente en su derecho de ir a la Contraloría y pedir que se revisen estas situaciones pero nosotros tenemos la tranquilidad que jurídicamente el nombramiento se ha ajustado también absolutamente a derecho. ¿Y a usted también la designación le parece una designación acertada, diputado? Yo creo que esta designación, así como lo dijeron varios ex embajadores incluso de la actual oposición, mi impresión es que va a tener que ser evaluada en su mérito una vez que tengamos resultados de la relación bilateral Chile-Argentina. Yo creo que la relación Chile-Argentina va a atravesar probablemente por sus mejores momentos históricos a partir de esta semana con la visita que va a tener el Presidente Piñera Argentina nunca antes un presidente argentino con unos chilenos y han tenido una relación tan estrecha de amistad en definitiva y creo que eso puede ser bien canalizado con alguien que sea tan cercano el Presidente de la República. Quizás hoy día el nombramiento genera ruido, obviamente. Yo estoy seguro que el Presidente Piñera puso en la balanza los pros y los contras comunicacionales que tenía esta decisión pero cuando lo evalué en seis meses más dije que bueno, Chile logró mayor flexibilidad en el tránsito de personas, de bienes, mejor relación comercial con Argentina. Probablemente quizás la evaluación de esta designación no va a ser tan mala como se ha hecho estos días. Diputado, pero finalmente uno puede tomar en consideración ese valor de poner a alguien tan cercano como un hermano como es visto por algunos como un gesto de cercanía, de confianza. Y así lo he visto Argentina. Pero la pregunta es, por ejemplo, si yo como país quiero tener gestos de cariño, de confianza con otros países voy a empezar a poner a toda mi familia. O sea, por ejemplo, quiero darle un gesto de súper confianza a Donald Trump, a Perú. ¿Es ese un argumento válido? Yo creo que se tienen que comprender requisitos por el embajador. Ojalá la mayor cercanía con el Presidente de la República y en ese caso esto se da. Pero también hay otros requisitos que tienen que ver con la capacidad profesional. Y en este caso el señor Pablo Piñera ha sido funcionario de Cancillería, en importantes puestos del Estado, en el Banco Central, en distintos gobiernos. No solamente en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Yo sé que es una decisión que genera ruido, que ha generado polémica, que ha generado apusaciones cruzadas. Y probablemente uno también se lo plantea si hubiese hecho exactamente lo mismo que el Presidente Piñera. Pero yo reitero, creo que el Presidente Piñera en estos 20 años y ve la relación que tiene Chile con Argentina y cómo esta relación puede mejorar. Estamos hablando de la decisión política. Dejemos de lado el tema técnico y los pergaminos o las capacidades de Pablo Piñera. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? ¿Usted hubiera nombrado a su hermano? Es que yo no tengo un hermano que ha sido Presidente Bueno, pero si lo tuviera. Gerente del Banco Central. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Y que ha ejercido cargo en el Estado. Es re fácil por eso la cuestión chica decir que hubiese hecho lo mismo y después el titular... No hubiese hecho lo mismo. No, no, si no es cuestión chica, son preguntas pálidas. Sí, en el fondo... Es el tema, digamos. Yo en mi... Quizás, claro, es difícil la decisión. Pero cuando uno la proyecta para adelante, se diga... Y Chile a lo mejor atraviese de aquí en adelante por una relación demasiado virtuosa con Argentina y tengamos... A partir de después se va a ver con la gira que va a tener el presidente Piñera en Argentina. Yo creo que de verdad va a ser algo que se puede aprovechar bien si finalmente su cercanía se concreta en cosas concretas que beneficien la relación bilateral de ambos países. Y yo por eso sé que el presidente Piñera ve un poquito más allá de la coyuntura de una semana y cuando uno hace este nombre más, el embajador Pablo Piñera va a tener que decir en algunos meses más va a tener que decir hice esto, la relación entre Chile mejoró. En estos aspectos tenemos mayores relaciones comerciales, el tránsito de personas, todo lo que le corresponde al embajador. Y yo en eso tengo esperanza de que esta decisión puede tener algo distuoso para nuestro país y para la relación con Argentina. Muy bien, diputado Javier Macaya, jefe de bancada de la UDI. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Dune en Punto. Que tenga buen día. Un abrazo, buenos días. Chao, chao, buen día. 7 con 21, sigue avanzando nuestro programa. Ya vamos a deportes. Aquí manda Don Moncho que pone la música y hay que cambiar de tema nomás. Bueno. ¿Quiere hablar de deporte Don Moncho? ¿Quiere hablar de deporte con la música de María José Quintanilla que ayer fue al Palacio de la Moneda? Qué simpática esa niña. Bueno, fue una sorpresa que le tenía el presidente a La Roja porque hubo una canción de María José Quintanilla que ellas cantaban durante todos los entrenamientos. Lo disfrutaron harto. Lo disfrutaron harto. Lo pasaron bien. Te ríes tú. Me río. ¿De qué te estás riendo? Cuenta la verdad. Me río porque ahí el presidente Piñera era único entre todas las mujeres. Cómodo no se le veía. El baile no es lo suyo. Pero bien tío. Esa fue la... Claro, eso fue la... Era como el paso de Lucho Jara. El presidente es como el ídolo de los que fabrican memes. Hay que decirlo. Él también se ríe de las bromas que le hacen. Sí. Aparte que ayer se mandó una piñericosa. Confundió a un jugador. Bueno, en fin. Pero son parte de las anécdotas. Yo creo que las niñas estaban súper contentas. Estaban orgullosas. Estaban felices de la recepción en La Moneda. Lo importante es que no se quede solamente en eso y que haya un aumento, un incremento en el apoyo a estas muchachas que han tenido un resultado extraordinario. Y tienen dos misiones súper bonitas de aquí en adelante para un fútbol incipiente en Chile. Hoy día se publican en la tercera, en las primeras páginas. De hecho, una larga nota que me parece súper interesante que le den un vistazo. Titulada El milagro del fútbol chileno. Dice, la actividad sobrevive en Chile con escaso apoyo de los clubes. La selección es una burbuja. Gracias a que la NFP, porque hay que decir que ha habido apoyo, acá lo desglosan, invirtió fuertemente en ella. En la base, eso sí, las carencias son notorias y exigen una urgente solución. Son casi 800 jugadoras en los niveles adultos. Son 350 millones solamente el presupuesto de la Liga Nacional Femenina y solamente algunos clubes aportan a ellas. Varias de las seleccionadas juegan en el extranjero. Están en varios clubes. Te cuento de ese total que tú nombras. El 95% de ellas no recibe ni un peso. Eso es lo que pasa con el fútbol femenino en Chile. No reciben ningún incentivo económico. Es más, en algunos clubes incluso años anteriores tenían que pagar para poder jugar 15, 20 mil pesos mensuales para que pudieran entrenar. Ahora, hay clubes que sí les han dado facilidades. La U, Colo Colo, la misma Universidad Católica que era la que ponía este cobro, pero que después lo sacó. Pero está lentamente tendiendo a equiparar en una cosa que ni siquiera, fíjate, es solo de Chile. Porque Christiane Endler, que es nuestra arquiera, la capitana de la selección, ella juega en el Paris Saint-Germain. Sí. Ya, tiene 26 años. Sí. Ella recibe un sueldo de 22 millones de pesos al año. 36 mil dólares. Sí. Compáralo con una figura del Paris Saint-Germain cualquiera del club masculino. Pero mira, no tiene ninguna comparación. Además que mira, la que más gana, que es la superestrella del fútbol femenino, que es la brasileña Marta, que fue la figura de esta Copa América, es la que más gana en el mundo y gana 500 mil dólares al año en el Orlando Pride en Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, necesitamos equiparar la cancha también en esto, pero también seamos justos. El fútbol femenino tiene un desarrollo mucho más nuevo que el masculino. Le faltan años todavía. Hay que abalancarlo, hay que potenciarlo. No se pueden comparar las competencias. El fútbol masculino le lleva toda una historia en desarrollo, en años, de circo, digamos. Pero este es un gran primer paso y eso se notó en la cancha, se notó en el estadio. La gente no va solamente por ponerse el poncho y la bandera chilena. La gente va cuando el espectáculo es bueno. Y era muy bueno y entretenido verla jugar. Así que bien por eso. Claro, pero para tener un buen espectáculo hay que estimularla para que puedan tener buenas... Sí, pues. Hay que apoyarlas. Buenas profesionales. Y hay varias ahí. Mira, me llamó mucho la atención ver el currículum de cada una de ellas. Tienen entre 17 y 30 años. Hay una caja de sorpresas. Hay una caja de sorpresas, sí. Hay una que está haciendo un doctorado en física nuclear. Nada menos. Nada menos, pues. Algunas otras de las que juegan en el extranjero también se dedican a carreras distintas que les permiten sobrevivir en el extranjero y costear la misma preparación. Así que, bueno, vimos ayer esta alegría. Van a jugar el próximo año en el Mundial de Francia 2019 entre junio y julio del 7 del 7. Ya había gente, fíjate, ayer en La Moneda que estaba diciendo, sí, vamos a ir a apoyar a La Roja. Hay gente que está muy entusiasmada con ir a Francia. Todo sea por un boleto a París. Todo sea por eso. Nos queda muy poco tiempo, pero solamente un tema en deporte que lo destacan los diarios, que es Joaquín Nieman. Luego de su desempeño en Estados Unidos, en el primer campeonato en el PGA en el golf, yo sé que es un deporte poco conocido, más bien visualizado como de elite. Ojalá se mansificara más porque es bien bonito entenderlo. La prensa especializada y los fanáticos del golf no salen de su asombro con Joaquín Nieman, el nuevo fenómeno del golf mundial. Fíjate que tanto, por ejemplo, la tercera como el Mercurio los traen destacados en sus portadas y me llama mucho la atención en la tercera una comparación que hacen de la primera participación porque él llegó por una invitación, o sea, fue un invitado al torneo y quedó en el número 6, en top 10. Esto es muy inusual. Fíjate que solo un dato, se publica ahí a los grandes como han partido. Tiger Woods en su debut quedó en el lugar 60 en su primer torneo de verdad. Nieman en el 6. Muy bien. Ojalá que esto vaya de aquí en adelante y sea una gran estrella mundial. Hoy el comentarista de SPM, Silvia Bertolaccini, que es ex golfista y es argentina, destacó diciendo que Joaquín Nieman tiene una fortaleza mental gigante y un futuro esplendoroso. Así se ve entonces desde Chile y desde el exterior también la figura de Joaquín Nieman. Aquí siempre estamos destacando sus triunfos, sus logros y sus avances. 7 con 28. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Con Cnegocia, obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite senegocia.com. Cnegocia, innovación en compras y abastecimiento. Oye, en temas de telecomía, algunos que hay que subrayar, aumento de funcionarios públicos a contratas se acelera 2017 y superan las 180.000 personas. Es el título principal de la tercera de esta jornada. El gobierno de Achillet creó casi 50.000 empleos públicos en su periodo. Según cifras de la Dirección de Presupuestos, al cierre del año pasado, 2017, la administración anterior generó 49.924 puestos de trabajo a nivel de gobierno central. Esto representa 16,2% del total existente y 18.797 más que en el primer periodo presidencial de Piñera. El año pasado hubo una fuerte aceleración del empleo a contrata que creció en 17.500 nuevas plazas, totalizando más de 180.000. El detalle lo trae esta jornada El Pulso. Vale la pena darle un vistazo. 60% de las plazas del gobierno anterior se concentró en el Ministerio de Salud. Bien, bien llamativas las cifras. Sobre todo en tiempos en que se ha estado cuestionando los que se quedan, los que salen, los cambios de funcionarios, los empleos a contrata fundamentalmente. Oye, hay una entrevista que llamó la atención, que fue la primera entrevista que da el embajador de China en Chile. La dio el día de ayer, criticando las críticas también de Eduardo Vitran contra Tianqui por posible interés en SQM. Ahí la preocupación tiene que ver con que, entrando al mercado del litio, China quedaría casi con el control mundial de este recurso. Por eso se levantaron las alertas y por eso fue la denuncia de Eduardo Vitran. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó ayer en esta inédita de esta entrevista? Bueno, Xu Wu, que es el embajador de China en Chile, cuestionó esta denuncia de Corfo en contra de Tianqui por su posible ingreso a SQM y advirtió que esto podría dañar la relación entre Beijing y Santiago. Bueno, esto es bastante significativo que un embajador venga a decir, esto puede cambiar el resto de nuestras relaciones por una inversión específica. Bueno, uno da cuenta que en China las empresas privadas prácticamente no existen o existen con bastante poco margen de libertad o con mucho control del Estado como para que un embajador vaya a abogar por una empresa privada en el exterior y que además condicione el futuro de las relaciones comerciales si no se le permite a esa empresa entrar en el negocio de otra. Bueno, ¿qué dijo el gobierno? Según Investile, la relación es sumamente saludable. Destacó que hay 14 proyectos en carpeta por casi 1.500 millones de dólares y además también ayer levantaron la voz los últimos ex embajadores chilenos en China que alertaron que el país está enviando una mala señal a los inversionistas extranjeros. Se pusieron de parte de los chinos. Mira. Pero hay preocupación sobre todo porque, claro, Juan Eduardo de Rasuris en otro diario plantea que hay preocupación después de los dichos del embajador chino. Ellos tienen interés también ahí. El presidente Sigdo Cooper explicó que China es un país con el que se maneja bien la relación y quedó preocupado. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero fue bastante inédito que viéramos la primera entrevista del embajador chino defendiendo una de las empresas, entre comillas, privadas. 7 con 32 minutos. Recupera tu pago al impuesto en esta Operación Renta 2018. Págalo en tesorería.cl con tu tarjeta de crédito BCI Empresarios en tres o seis cuotas sin interés. Y participa en el sorteo de la evolución de 10 pagos de hasta un millón de pesos cada uno. BCI Somos Diferentes. Softland, un software de administración que lo tiene todo. Y ahora en abril, una espectacular promoción al contratar Softland Cloud. Los tres primeros meses son absolutamente gratis. Visita www.softland.cl. Y IoT entrega toda la data para tomar decisiones acertadas. ¿Y tú? ¿Cuentas con esta ventaja competitiva? Claro Empresas, Somos IoT. Infórmate en clarochile.cl. 7 con 33 minutos. Esto es Dune en Punto. Hacemos pausa. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Con la fábrica de techo de zinc? Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero cotizar un techo de 5 metros por 2 de ancho para mi camión. Perdón, ¿cómo para su camión? Sí, es que pasé debajo de un puente y no calculé bien la altura. Y se me rompió el techo. ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en HDI.cl. ¿Sabías que las empresas utilizan solo el 1% de los datos que generan? Esto implica que tus decisiones no contaron con toda la información necesaria. El Internet de las Cosas o IoT te permite recopilar y analizar esos datos para hacer más eficiente tu negocio. ¿Y tú? ¿Cuentas con esta ventaja competitiva? Claro Empresas, Somos IoT. Infórmate en ClaroChile.cl slash Empresas o al 800-000171. Porque sabemos que las cocinas son uno de los espacios más importantes de tu hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de formar la tuya. Con más de una década de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, ofrece diseño, tecnología e innovación a través de sus 15 tiendas ubicadas a lo largo de Chile. Además cuenta con servicio técnico propio y un completo mix de marcas y productos a los que no te podrás resistir. Encuentra el calor de hogar que reúne a la familia en tu cocina junto a Kitchen Center y vive la experiencia de espacios y sabores que inspiran. El poder de elegir es ir a un all inclusive, canjeando tus pesos BSI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos BSI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos BSI Open Sky. Con tu tarjeta BSI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y renta car. Únete al poder de elegir en BSI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Esto es Duna en Punto con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Estamos haciendo Duna en Punto a esta hora de la mañana. Les contamos a todos los que salen de sus casas cuál es la temperatura. Hay diez grados a esta hora con cuatro décimas. Esperan cielos parciales y veinticuatro grados en la capital. Vamos a revisar porque... A ver, les cuento. En Temuco va a haber quince grados cielos parciales. ¿Por qué les hablo de Temuco? Bueno, porque hoy se despliegan los ministros, este equipo de ministros a la Araucanía. ¿Tú quieres informarle el tiempo a los ministros? Para llegar a la zona, lo hice a través del tiempo. Valga además informar. Muy bien, muy bien. De cuánto va a ser la temperatura que se van a encontrar allá. Porque una puede ser la temperatura ambiental y la otra la temperatura política. Gonzalo, tú ya lo hablabas de que en la mañana no había estado tan tranquilo. Bueno, solo seis ministros van a viajar el día de hoy. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos hablado de un equipo prácticamente... Sí, de once. Bueno, de acuerdo a lo que se indicó ayer en La Moneda, todo este despliegue era demasiado grande y era necesario que se evitara generar demasiadas expectativas. También se pidió acotar el equipo para asegurar un trabajo más ejecutivo. ¿Quiénes van a ir? Y ahora tenemos la lista completa. Va a ir el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, de Economía, José Ramón Valente, Agricultura, Antonio Walker, Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, Salud, Emilio Santelices y Bienes Nacionales, Felipe Ward. Bueno, se bajaron ahí del viaje interior, sexpress, trabajo y vivienda. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? Conformar mesas de trabajo intersectoriales para abordar al menos ocho ámbitos para impulsar el plan de Araucanía 2018-2022 en base a los acuerdos de la comisión que el año pasado terminó y que estaba encabezada por el obispo Héctor Vargas. Bueno, se va a trabajar en base a esto y se van a entonces comenzar a formular estas comisiones porque lo que siempre se ha dicho también, que junto al trabajo policial, junto al trabajo de los carabineros, tiene que haber un trabajo político y lo ha expresado más de una vez. Un trabajo político multidisciplinario. De nuevo, esto no es la primera vez que se hace. Hay expectativas, por supuesto, de los dirigentes. Tienen en plazo este plan Impulso Araucanía para el 20 de agosto tiene que estar listo el plan que considera la participación de estas carteras, de estos ministerios. Ojalá con soluciones concretas porque si fuera por mesas de trabajo podríamos hacer una mueblería a lo largo de la historia reciente. Pero ojalá que sea esta vez un trabajo de propuestas concretas para resolver muchos problemas que van más allá del conflicto que se vive en sí. La Araucanía es una región que tiene mucha pobreza, un montón de problemas que hay que atender y resolver pronto. Oye, 4 de cada 10 vehículos de la región metropolitana se van a liberar de la restricción que comienza la próxima semana. ¿Va a ser más acotado el tema? Bueno, se decía que eran dos dígitos y va a ser uno. Y solamente en emergencia va a haber dos. Y solamente dentro del anillo el técnico de esposo. Sí, el tema, bueno, se trata de 808.000 vehículos, Consello Verde inscritos después de septiembre de 2011, los que pueden circular aunque haya premergencia o emergencia ambiental. Ahora, la duda que hay por parte de especialistas, que me parece razonable, es cuál va a ser el impacto de esta restricción en la contaminación. O más bien es por atochamiento. Bueno, siempre se ha planteado que finalmente es por atochamiento porque la cantidad de partículas que emiten los automóviles ahora es bastante menor. Ahora se levanta polvo y un montón de cosas y los motores parados también generan contaminación. Pero si se quisiera efectivamente desincentivar el uso del automóvil, se habrían dejado los dos dígitos. Hubo una renovación del parque automotor bastante grande ya el año pasado. ¿Te acuerdas por qué esta restricción iba a comenzar el año pasado? Finalmente no ocurrió así por un tema con contraloría precisamente. Y ahora hay boom de venta de autos nuevos. Y ahora también hay boom de venta de autos nuevos. Ahora solamente va a ser un dígito de restricción. Van a haber muy pocos vehículos que salen porque la renovación ha sido tal que solamente 4 de 10 se van a... Más bien... Sí, exactamente. 4 de 10 se van a librar de la restricción. Se han renovado muchísimos y los que tienen restricción son los que fueron comprados a partir de septiembre de 2011 hacia atrás. Oye, sigue esta salida de los líderes de la democracia cristiana por goteo. Fue Soledad Alvear el fin de semana. Ayer me tocó entrevistar largo en Canal 24 Horas a Gutenberg Martínez, su marido y también dirigente histórico, expresidente de la ADC, exdiputado. En fin. Mira, habla como si se fuera. O sea, en todos los sentidos se va a ir. O sea, eso queda claro, pero no lo confirma. ¿Y por qué este cuenta gotas, este cuenta gotas de ir saliendo? Hay algunos que lo ven como una estrategia de que en el fondo se mantienen presentes en la agenda de los medios, en que dan una entrevista, otra entrevista, y el fin de semana lo van a anunciar o que no lo van a anunciar. Bueno, al final ya la democracia cristiana en cifras y en cosas concretas se ha ido cualquier cantidad de militantes. 600 militantes, por lo menos, creo, solamente en el último año. Y varios históricos. O sea, acá hay un quiebre, hay una crisis profunda de un partido que fue tremendamente relevante, sobre todo en los 90, sobre todo en la vuelta a la democracia, y que fue perdiendo poco a poco su nivel de importancia y lo reconocen incluso ellos mismos. Ayer me lo decía Martínez, nos preocupamos mucho del manejo del Estado. Hay muchos que dicen que lo que le pasó a la ADC es que se transformó en un administrador de cargos públicos. Y cuando se le acabó el poder, ya no tenía a quién más repartir. Bueno, y finalmente Soledad Alvear, que sale del partido, que ya se publica... A todo esto ella no hizo el trámite ante el CERVEL. O sea, ella mandó la carta a la una de la mañana, a la presidenta, justo cuatro horas antes que saliera la entrevista. El día de ayer no quiso referirse públicamente al tema, solo en una entrevista en cooperativa ella habló... Sí, muy breve. Breve, sí, fue porque ella quería hablar con más calma luego. Y ella dice que va a armar un movimiento político. Ahora, ¿qué futuro puede tener un movimiento político? Bueno, va a recoger efectivamente lo que son las bases del humanismo cristiano y en ese sentido hay un valor que finalmente se produzca un sinceramiento de lo que había en la democracia cristiana. Porque hay gente que tiene posiciones tan distintas que era bastante raro ver que funcionaran en un solo partido. Ahora, hay muchos partidos que tienen cosas distintas y que tienen matices, pero esto ya era prácticamente una situación que no tenía puntos de coincidencia. Sobre todo, Soledad Alvear estaba muy, muy dolida por cómo se había tratado a Carolina Goiz durante la campaña, y que figuras de la democracia cristiana no la habían apoyado parlamentarios de las zonas donde hacían campañas que no habían llegado, que habían hecho campañas por otras figuras. Por lo tanto, esa poca lealtad fue lo que a ella la hace tomar esta decisión y salir. Fue lo que le pasó a ella, fue lo que le pasó a Claudio Rego, fue lo que pasa ahora, le pasó a Carolina Goiz, y ella decide irse y formar este movimiento y se vienen más salidas. Ayer también conversaba con otro demócrata cristiano, ex-demócrata cristiano, que se fue con Mariana Elwin a este movimiento Progresismo con Progreso. Bueno, una fuente que no te puedo contar porque dicen que, claro, ellos son un poco más liberales de lo que pudiera ser este grupo de Soledad Alvear, esta sección de partido, porque ellos no tienen problema con el tema de la discusión del aborto en tres causales, y ese era uno de los puntos bien esenciales que Soledad Alvear no tranzó, y fue que el partido tampoco la apoyó. Se dice que los Martínez Alvear están, bueno, hace rato enviando muchos mensajes a la Iglesia evangélica, así que el humanismo cristiano tal vez se amplía a lo que era la base católica que estaba siempre presente en la ADC. Y ampliarlo a la base cristiana. Puede ser, puede ser. Lo que sí dijo que no por ningún motivo era acercarse a lo que está haciendo, por ejemplo, Francisco Chaguán, que también ha hablado del humanismo cristiano, ¿cierto? Pero no, no va para allá la cosa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, 7 con 44. Vaya. Kitchen Center, líderes en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas a lo largo de Chile o en www.kitchencenter.cl. Vive la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran. Ayer el DJ se fracturó el brazo y como no tenía seguro, se entablilló, fíjate, con palitos de helado. Por eso, asegúrate hoy con HDI Seguros, la compañía con un amplio respaldo internacional y la mayor variedad de productos en el mercado. HDI Seguros, si te pasa, que te pille seguro. Ya comenzó la mega promo Latam, paquetes en Chile, Sudamérica, Caribe y Norteamérica con hasta 25% de descuento. Además, paga tus programas de 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander Latam Pass. Mañana, último día, compra ahora en las oficinas Latam Travel. ¿Dónde te vas? Me voy a un compromiso de la radio. Ustedes lo pueden ver a partir de las 9 por el streaming de LaTercera.com. Eso ya, eso ya. Bombeémoslo, bombeémoslo. Sí, hoy día bombeémoslo. Se da a conocer el estudio Chile 3D. Cumple 10 años a este estudio de mercado que hace a The Mark y lo hace además en colaboración y en conjunto con Copes. Así que voy al Teatro Corpartes, donde se va a presentar este estudio. Viene muy, muy entretenido y a partir de las 9 entonces ustedes lo pueden seguir a través de www.latercera.com. Ahí van a estar todas las novedades respecto a cómo hemos evolucionado en estos 10 años en tecnología, en valores, en costumbres. Bueno, es una radiografía completa. Perfecto. Vaya nomás entonces. Me voy. Nosotros con la pausa también nos vamos. Hacemos una en punto, pausa, regresamos. Se Negocia es número uno en soluciones innovadoras de compras y abastecimiento para su empresa. Con más de 15.000 proveedores conectados en línea, Se Negocia cuenta con soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas, administración de contratos y todo lo que su empresa necesita para obtener ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Visítenos en Se Negocia punto com. Se Negocia. Innovación en compras y abastecimiento. Usted solo dedíquese a su negocio. Softland Cloud hará el resto. Así es. Con Softland Cloud, usted podrá administrar de manera eficiente toda su empresa, con el mejor y más completo software desde cualquier lugar donde se encuentre y pagando solo un valor fijo mensual. Y ahora en abril, una espectacular promoción. Al contratar Softland Cloud, los tres primeros meses son absolutamente gratis. Visítenos en www.softland.cl Softland, lo hacemos fácil. El agua nos mueve a estar más cerca de ti. Por eso, en Aguas Andinas, te invitamos a conocer nuestra nueva oficina virtual, donde podremos atenderte desde cualquier lugar y las 24 horas. Paga tu cuenta en línea. Suscribe el despacho de tu boleta al correo. Activa alertas de emergencias y mucho más. Accede a la nueva oficina virtual en www.aguasandinas.cl y también desde los tótems de autoatención que hemos habilitado en distintos municipios. Aguas Andinas, avanzando contigo y con Santiago. A ver, jefe, le explico. En este momento, los ruteadores del Transfer Control Protocol, Internet Protocol, junto con la red del Área Pana, conectarse con el Lande y el Internet de su arquitectura de red vinculada a su Media Access Control, compatible con su TCP y IP, hacen que no podamos mandar ni recibir mail. ¿Te suena conocido? Porque somos tu partner TI, en GTD Teleductos simplificamos tu empresa. Entra hoy a gtdteleductos.com y conoce más sobre Oficina como Servicio, una solución que integra conectividad, equipamiento y software. Junto a tu Service Manager, un profesional dedicado a asegurar la continuidad operacional de tu empresa. GTD Teleductos es tu partner TI. Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7 7.48. Don Nico, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien. Saludamos también a José, que viene a actualizar los titulares. ¿Qué le hiciste a la Matilde que te abandonó? No, tenía un buen pituto. Obligaciones profesionales vinculadas a la radio. Titulares, doña José. Vamos. Más de 13.000 extranjeros se registraron en el primer día de regularización. Los ciudadanos de Haití lideraron las solicitudes con 4.194. En total, en la región metropolitana se concretó el 41% de las peticiones. El sanatorio alemán cedió un plazo de 60 días para volver a atender a plenitud. A cuatro años de una crisis que lo tuvo al borde de la quiebra, ahora se enfoca en la reconstrucción tras la explosión del fin de semana. Un nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía. El siniestro afectó a un centro de eventos que pertenece a la Compañía General de Electricidad en la ruta Manquehue, cerca de Padre Las Casas. Luis de Granches, el nuevo presidente del directorio de Metro de Santiago. Su nombramiento fue aprobado durante la jornada de ayer en una reunión del directorio de la empresa. En temas internacionales destacamos que al menos 10 personas murieron y 15 resultaron heridas en un atropello múltiple en Toronto. La policía afirmó que el atropello fue intencionado y arrestó al supuesto autor. Y terminamos con el deporte contándoles que el Liverpool y la Roma buscan dar el primer paso a la final de la Champions. Los equipos se enfrentan a las 15 con 45 horas con el objetivo de tomar ventaja y poner un pie en la definición de la Champions League que se va a jugar en Kiev, en Ucrania. Muchas gracias, José. 7 con 49 minutos. Nico Vergara, la agenda internacional. Hay varios temas. Ayer adelantábamos un poquito y comentábamos ya la situación ultra tensa que se vive en Nicaragua. que intentó apagar un poquito el incendio Ortega retirando este polémico proyecto de pensiones, pero la cosa sigue igual de compleja. No, a ver, lo que pasa es que efectivamente tú puedes, o sea, tú, a ver, ¿cómo definirlo? Estoy tratando de buscar una analogía que lo haga entendible. Pero, a ver, tú tienes, no sé si es muy apropiado con lo del sanatorio León de Concepción, pero si tú tienes un escape de gas, ese escape de gas provoca un incendio, tú cortando el gas vas a evitar que el incendio aumente, pero la casa se te está quemando igual. Y el problema práctico es que además, si cortaste el gas, después no va a poder funcionar porque te vas a quedar sin gas. Y vas a necesitar el gas para calefacción, para cocinar, etcétera, etcétera. Va a ser una analogía muy simple. Ortega tiene un problema real. El problema real es que no tiene para pagar las pensiones. Entre otras cosas porque tiene tasas tributarias muy altas que llevan a porcentajes altos de evasión. Los porcentajes de cotización previsional son altísimos. Y al ser altos se fomenta el trabajo en negro. No existe un sistema de capitalización individual, sino que un sistema de reparto. Entonces, finalmente lo que ocurre es que Ortega tiene un problema muy grave. Estructural de pensiones. Estructural de pensiones. Y no solo de pensiones, básicamente un problema de déficit brutal. Se quedó sin caja. Ortega vivió de ciertas bonanzas que se producían cada cierto tiempo en Centroamérica. Hace tiempo que no se producen. Vivió de la ayuda internacional y por sobre todo vivió de Venezuela. Se acabó Venezuela. Se le acabó Venezuela. Se le acabó Venezuela. Porque además Venezuela no es que no tenga ganas. No es que no tenga ganas. De hecho, yo no sé si Venezuela llegó al extremo de lo que llegaba a Cuba. Tú sabes que Cuba durante mucho tiempo vivía del negocio del petróleo. Y tú decís, ¿pero cómo? Lo que pasa es que países como Venezuela le vendían petróleo muy barato. O antes de eso, Rusia le vendía petróleo muy barato. Y qué es lo que hacía más que el que necesitaba. La reventa. Lo reexportaba. Entonces, durante muchos años, mientras hubo dependencia de Cuba de la Unión Soviética, Cuba recibía petróleo de la Unión Soviética y lo reexportaba al mercado del Caribe, con lo cual obtenía importantes divisas. Eso, cuando se acabó el apoyo ruso, después de la perestroika y todo lo demás, vino Venezuela. Yo no sé si Nicaragua llegó al extremo ese también recibir crudo efectivo que él recomercializaba. Pero que si había una emisión de deuda pública de Nicaragua, la compraba Venezuela, etcétera. Eso fue completamente. Entonces, hoy día Ortega tiene un país quebrado. Quebrado y además con una... Bueno, hay mucha preocupación por cómo se están manejando las fuerzas de seguridad. Porque están actuando de manera muy represiva. Bueno, ha habido una cantidad de muertos importante. Hay distintas cifras. Se estima sobre 25, entre 25 y 30. Hay muchas complicaciones también para la información. Hay denuncias de que algunos sitios, portales de medios de prensa han sido bajados. Y además, según entiendo, Ortega con graves denuncias y graves problemas de corrupción. Con un enriquecimiento personal impresionante. Desatado. Desatado. O sea, hay un montón de problemas y ya Estados Unidos ha ordenado salir de Nicaragua los familiares del personal de sus embajadas tras las protestas. O sea, también estos típicos mails y comunicaciones a sus turistas para que eviten ir a Nicaragua. Está compleja la situación en ese país. Oye, y ayer un atropello que encendió las alertas y que no fue menor. De nuevo. En Toronto. Sí. Justo en el contexto de la reunión de los ministros cancilleres del G7. Y después de la persecución de Canadá en el ataque a Siria. O sea, hay demasiadas cosas que generan una línea. Que se concatenan. Que generan una línea, claro. Exactamente. Y un atropello intencional. Ha sido muy cuidadoso, Canadá, en no hablar de terrorismo. Pero ha sido un atropello intencional perpetrado por un joven, Alex Minassian, de 25 años, que dejó 10 muertos y 15 heridos. No, no, no. En todo caso, están formando, están, ¿cómo se llama? O sea, me da la impresión de que tienen algún, de que están intentando no dar la sensación de que esto fue un ataque terrorista. Lo que sí dejaron claro es que se trata de un ataque intencional. Con un modus operandi que se ha ocupado, desgraciadamente, en Europa. Claro. Y también en Estados Unidos. Claro, claro. Y con alguien de un origen. Yo entiendo que el apellido Minassian es armenio, en todo caso. Entiendo que no es un apellido necesariamente que tenga que ver con la zona necesariamente del conflicto. No lo sé, pero hay que estar atento ahí con lo que pasó en Canadá. Oye, son las 7 con 54, ya se nos va el programa. Antes de despedirnos, saludar a algunos auspiciadores. Aguas Andina, que te invita a conocer su nueva oficina virtual. Paga tu cuenta en línea. Suscribe el despacho de tu cuenta al correo electrónico. Activa alertas ante emergencias y mucho más. Regístrate en www.aguasandina.cl Aguas Andina, avanzando contigo y con Santiago. Don Nicolás, lo dejo para que reciba a sus mosqueteros. Mosqueteros. Hablemos en off, como siempre. Y las noticias con la José Estabaracopoulos, que ya está lista y dispuesta. Dispuesta. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Nos vemos mañana.